Nos llegó el viernes, viernes santo, es una fecha tradicional, bueno para algunos es paseo, para otros es reflexión, quedarse en casa, en mi caso pues ha sido una serie de sentimientos, primero recuperación de salud, gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, además a la familia que estuvo atenta al tema del COVID, lo superé, hoy puedo decir tranquilamente y con seguridad, te superé y te gané la batalla COVID. Obviamente no se puede descubrir, y lo segundo es, después de ver la jornada, lo que ha pasado con los equipos del Valle del Cauca, me hice varias reflexiones, varias preguntas en torno a lo que causa el fútbol, lo que no debería causar el fútbol y lo que puede no pasar, porque es que el torneo no terminó todavía, es un torneo irregular, muy irregular, demasiado irregular, donde ejemplos como el del Cali está la patente, más de ocho fechas sin ganar, ganó un partido en ocho fechas y se puso con los mismos puntos de Nacional y Tolima que eran los líderes hasta antes del partido de anoche entre el Deportivo Cali y el cuadro de la equidad en Bogotá. El mismo caso en América, tuvo la oportunidad de ganar varios partidos seguidos, pinchó en un partido de visita y no alcanzó a meterse, pero luego en un partido bien extraño, ante Millonarios, que ustedes lo vieron todos y saben qué pasó con la historia y el contexto del partido, el América terminó ganando, dándole vuelta y metiéndose ya y mirando desde arriba, bueno, desde arriba, porque es mejor mirar desde los ocho que de fuera de los ocho, y más ahora que menos tela para cortar. Este video lo hacemos a nombre de OneFootball, que atención, OneFootball te tiene este fin de semana obsequio, aparte del fútbol gratis por televisión, te tiene obsequio. Atención que en el link de descarga, que está aquí, te puedes escribir, te van a pedir tu nombre, un dato adicional, y vas a participar, atención, en el sorteo de la camisa del Bayern Munich, autografiada por C. Roberto y la camisa del Leipzig. Además tendremos clásico, ¿no? La liga alemana. Bayern Leipzig, el primero y el segundo de la Bundesliga van a jugar, se van a enfrentar y lo transmitirá OneFootball. De manera que, métase ahí, ¿quieres la camisa firmada por C. Roberto o quieres la de Leipzig, con la firma de todos los jugadores? Pues, ¿de firma cuál? Simplemente ingrese, participe y espere que le digan que ganó. Bueno, mirando las cuentas, los últimos torneos nuestros han sido parecidos, ¿no? Muy regular. Uno a esta altura del chico no se atreve a decir, Nacional es el favorito del título. O Junior, con seguridad, es el favorito del título. Ni el mismo América es el favorito del título. El Cali menos, ya eran varios. Pero la verdad es que en Colombia, para ser campeón, tampoco se requiere demasiado, demasiado, demasiado. Aquí un equipo de fútbol en Colombia se clasifica con sufrimiento y gana dos partidos de cuadrangulares y termina siendo campeón. O gana dos partidos de mata-mata o no pierde los mata-mata y pasa por penales. Es que pasa así. No es necesario ni ganar los mata-mata. Usted enfrenta los mata-mata, empata aquí, empata, ya pasa por penales hasta la final, es campeón. Es lo curioso y son las bondades del sistema colombiano fútbol nuestro, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero decirles. Entonces, en días pasados, por ejemplo, en el caso de América, miremos el caso de América. ¿Cuánto ha maltratado a ese señor Tulio Gómez de una u otra manera? Y dándole pruebas, ¿no? Dándole pruebas al señor Gómez con la familia de éxito rotundo. Ha sido un ganador, un exitoso con América de Cali. Sin embargo, aún no convence. Bueno, no a todos. Al que es negativo, porque el que nació para ser negativo, pues toda la vida será así. Porque es su práctica deportiva, porque es su inercia, su estado general. Y ataca y le gusta atacar porque sí. Y ahora se ha metido ese cuento de que no, es la cábala. No, es un cuento chimbo, hermano. Es simplemente que aquel que le gusta acabar, destruir lo que sea, en lugar de construir. Porque siempre es mejor destruir que construir. Ha pasado en el caso de América de Cali. Y si vamos al lado del Deportivo Cali, pues digamos que dio razón, dio papaya. Porque tuvo una especie, lo que yo llamo ahora del chavo, donde se metió una frenada brava. Y el equipo temió caerse. Y por eso yo decía, ¿cuál será el barranco que detenga aquella frase que derraba para el estanco? Y el Cali, menos mal, se le apareció la equidad, lo detuvo, lo frenó y le dio tranquilidad. Y reitero, a pesar de haber perdido tantos puntos y mantenerse con dudosa reputación, el Cali está en la parte alta. No está clasificado ni el uno ni el otro, ¿no? Pero yo sí lo celebro, realmente. Yo sí disfruto que mis equipos de la ciudad estén metidos en finales. No sé ustedes, ojalá lo celebre también. Porque ¿cuántos equipos en Colombia quisieran tener sus dos equipos en cada torneo en finales? Y nosotros los tenemos, pase lo que pase, con Cali animador, no siendo campeón o viceversa, o América campeón, son animadores nuestros. Entonces los tenemos ahí metidos. Disfrutemos el momento. Hay quienes más en el Valle del Cauca, ni la piña por la frase del Valle del Cauca, ni balismo. Hay quienes disfrutan y exaltan más lo negativo que lo positivo. Seguramente hoy no se ha escrito mucho sobre el Cali, porque Cali está clasificado. Si el Cali hubiese perdido su partido, estarían despachados realmente. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Entonces decía yo, ¿se imaginan ustedes si Cali hubiese perdido en techo? O si América hubiese perdido frente a millonarios. Estaba todavía aquí en la hilera de Trinos. Pero no pasó. Como pasó lo diferente, se le dedica menos tiempo a lo bueno. Siempre será más morboso vender lo negativo y lo destructivo. Eso pasa. Voy a revisar rápidamente los calendarios de los dos equipos de la ciudad de Cali. Para que veamos. No está clasificado ninguno, pero hoy los tenemos adentro, hermano. Los tenemos adentro en Viernes Santo. Al Cali, por ejemplo, le quedan dos partidos. Ya va a descansar la próxima jornada. Su próximo partido será el 10 de junio, el 10 de abril, mejor frente Atlético Nacional. Y cerrará de visita en Bogotá el 18 de abril, donde tendrá que llegar clasificado para no tener afugias. América, por su parte, lo enfrentará a Equidad el día 4, domingo, este domingo. El 10 en Montería a Jaguares. Y el 18 enfrentará al cuadro de deportes Tolima en el Pascual Guerrero. El Deportivo Cali es tercero con 28 puntos. América es octavo con 25 puntos. Tan solo tres puntos de diferencia. Ambos para mí se van a meter. Ambos para mí van a estar llenos y clasificados. No les van a dedicar muchas páginas, muchos trinos. Pero allá hay donde el par de equipos que darán por fuera, la dedicatoria sería atronadora realmente, porque hay quienes consumen más lo negativo que lo positivo. Un abrazo para todos.